Buenas tardes y bienvenidos en este 23 de agosto. Mendavia se une hoy a la lista de localidades navarras que vivirán unas no fiestas. Días en los que los mendavieses deberían estar celebrando sus fiestas patronales, disfrutando de esas jornadas festivas que unen, que nos hacen olvidarnos de lo cotidiano, de los problemas del día a día, en los que se desconecta, se baila, se canta, se come, se bebe. No hace falta explicar qué son las fiestas porque bien lo sabemos todos, como también sabemos lo raro, lo difícil que es el día de hoy. A esta hora ya debería haber sonado el cohete que Diera inició a las fiestas de 2020 y sin embargo, hoy no suena ni la charanga, el blanco y el rojo no están dominando en el entorno y es que el Ayuntamiento de Mendavia también tuvo que suspender sus fiestas. La alcaldesa, María José Verano, insiste en que la decisión no fue para nada sencilla, pero es que no había otra decisión posible. No tuvimos en su día que tomar esa decisión de suspender las fiestas patronales, ha sido una decisión muy dura, difícil, penosa, pues bueno, os podéis imaginar, pero claro, este año lo requería, la situación que estamos viviendo esta pandemia, pues este año no puede ser y bueno, pues es lo que repito, que ha sido una situación muy dura, pero bueno, ha sido también una decisión responsable, pensando en la salud de todos, en la salud pública, en este problema tan grave que tenemos y que lo tenemos que superar. Si queremos celebrar otras fiestas, el año que viene, pues tiene que ser superando esta pandemia. Entonces no nos queda otro remedio que ser responsables, responsabilidad, pido por favor responsabilidad individual y que se cumplan las normas, que se cumplan las normas establecidas que están hechas para el bien común, pensando en la salud pública. Vendavia se quedó sin celebrar San Isidro, este año no hubo almendreras, tampoco fiestas de la juventud. La decisión de suspender las fiestas patronales se tomó hace ya algunas semanas y ahora mismo la situación epidemiológica en todo Navarra demuestra que fue lo más acertado. Así que la alcaldesa pide a los vecinos que estos días sean más responsables que nunca. Sí, porque ya estamos viendo todos los brotes que han ido saliendo después de las no fiestas de otros municipios, es el final del verano, va a llegar pronto ya el comienzo del colegio, entonces todos esos casos se van acumulando y cada vez se está convirtiendo esto en una situación un poco más grave y que pone en riesgo otra vez la apertura de los colegios, del inicio del curso, entonces yo creo que cada vez la ciudadanía tiene que estar más concienciada de la responsabilidad que tiene. No hay fiestas y en Vendavia tampoco hay actos alternativos. No vamos a organizar nada porque creemos que cualquier cosa que se organice incita a seguir las celebraciones, la juerga, entonces para evitar cualquier problema de este tipo, cualquier riesgo. Verano, confían que los vendavieses cumplan y que estos días no haya problemas. Los locales de ocio tienen que estar cerrados, los horarios especiales en los bares y terrazas que no pueden estar abiertos más allá de las 12 de la noche, el botellón está prohibido, los grupos no pueden ser de más de 10 personas. Para velar por el cumplimiento de estas y de otras normas, como ha sucedido en todos los municipios que han pasado por estas no fiestas, también Vendavia va a contar con un dispositivo especial de seguridad para estos días. Pues me voy a reunir con ellos estos días antes de que comiencen las fiestas y habrá lo que está siendo habitual en todos los pueblos, claro, pues se está reforzando para controlar este tipo de actos de aglomeraciones y de botellones que se puedan dar. Cualquier otro 23 de agosto en Vendavia estaríamos hablando del inicio de las fiestas. Nos habríamos anudado ya el pañuelo, estaríamos brindando por estos días que tendríamos por delante. Habíamos dado besos y abrazos en los reencuentros que se producen en fiestas. Este año cambiamos los pañuelos rojos por mascarillas, los abrazos por la distancia social que nos protege del coronavirus y todo lo demás por la higiene de manos y la responsabilidad. Responsabilidad sí que no está reñida con algún momento de encuentro. Siempre, eso sí, con mucha cabeza. Yo entiendo también las ganas de juerga, de diversión de los jóvenes y no tan jóvenes, pero ellos también tienen que entender la situación y desde luego que todo esto tampoco quita para que haya momentos de alegría, de encuentro, siempre cumpliendo las normas que haya establecidas en cada momento y que la situación sanitaria lo permita. Entonces es buscarle, como decimos aquí, la vuelta. No podemos celebrar este año, pero podemos recordar. Hace un año hasta ahora, Mendavia ya había estallado en fiesta. Mendavieses, Mendaviesas, vamos a dar comienzo a nuestras fiestas patronales, con deseo que las viváis con alegría, con respeto, en igualdad, que las disfrutéis a tope. ¡Felices fiestas! ¡Viva Mendavia! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! Pues ahí está ese cohete que da inicio a estas fiestas de Mendavia 2019. La alcaldesa que ha deseado unas fiestas en igualdad, unas fiestas como viene ocurriendo en los últimos años en todos los ayuntamientos, donde el sí es sí y el no es no y donde hay que tener ese respeto siempre a todos los niveles. Podemos recordar y podemos pensar que dentro de un año volveremos a estar vestidos de pamplonica, almorzando con los amigos, saliendo de marcha con la cuadrilla, de comida con la familia, viendo el encierro, disfrutando en la carrera o de cualquier concierto, de cualquier acto que se estuviera celebrando en Mendavia. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, Fonsi, mira! 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 En el programa de fiestas, ¿sabes qué coincidimos? Que te preguntaron, y a mí también, ¿cuál era nuestro rincón preferido de Vendavia? Y yo dije, ¿no? ¿Cuál dijiste? La carrera. La carrera. Yo ya dije, ¿por qué? Porque era una calle amplia, que nos juntábamos con amigos, familiares, para disfrutar, teatonal. ¿Y a qué por qué te resta la carrera? No sé, porque estoy con mis actividades y me lo paso en el video. Muy bien. ¿Y quieres decirnos algo respecto al ayuntamiento, lo que harías tú, o no sé, que te ha parecido que te refieran tus compañeros como alcaldesa? Pues a ver, estoy muy contenta que sea alcaldesa, y espero que todos nos estéis pasando muy bien. Desde los más pequeños a los más mayores, siempre, por ejemplo, el campeón de Vendavia y el campeón de Vendavia. ¡Muchas gracias! 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 Le cantamos, le cantamos con pasión. Con la jota nacida del alma. Le cantamos, le cantamos con pasión. La oración que en Navarra se canta a San Juan Luis, pro patrón. La oración que en Navarra se canta, le cantamos, le cantamos con pasión. Hace un año estaríamos, como decíamos, hablando de las orquestas, de las ganaderías que iba a haber en fiestas hoy, de todas esas medidas con las que el Ayuntamiento de Mendavia está ayudando a paliar la crisis sanitaria, económica y social que ha traído consigo el coronavirus. Escuchamos de nuevo a María José Verano. Todavía no está ni mucho menos gastada esa partida por completo, pero bueno, siempre ha habido, hay cosas que, bueno, hemos hecho alguna modificación, pues para la compra de mascarillas que se repartieron entre todos los vecinos, creo que era abril, como has dicho tú, los bonos 10.500 euros para reactivar el comercio local, ayudar a reactivar, y en otoño probablemente se volverán a hacer más bonos y, bueno, pues otras cosillas que estamos pensando, pero claro que hay que darles forma y que sean viables jurídicamente también. Las fiestas, sin duda, son un buen momento para la economía local, pero este año lo esencial, lo prioritario, lo que hay que cuidar es la salud de todos, porque eso es lo que está en juego. Yo lo he dicho en una revista que hemos editado ahora, que esto es una lucha a muerte, o sea, que es que no es una broma, que es una lucha a muerte, que nos estamos jugando la vida. Este año nos toca vivir de recuerdos, pero también de la esperanza, la de que el 23 de agosto de 2021 volveremos a encontrarnos todos en esa plaza, en la carrera, en los bares, volveremos a estar de fiesta. Ay, pues sí, porque la verdad es que ahora, hablando así contigo, pues me entra una tristeza, ¿no? Y, pues sí, ayer también lo decía, que nos asomamos ahí al parking, que ya tendrían que estar montando las barracas, que ya se tendría que estar notando por ahí todo el movimiento que hay de las prefiestas, la gente organizándose, la juventud con los chamizos, bueno, todo el jolgorio, ¿no? El día 23, qué triste va a ser todo, ¿no? Pues sí, pues es muy triste y que se me ponen la piel de gallina, los pelos de punta, pero bueno, tenemos que entender que este año tiene que ser así, que ya llegarán otros años. Y mientras eso llega, podemos unir todas nuestras voces en una. Viva Mendavia, viva San Juan y viva las fiestas del 2021. 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 ¡Gracias!